Hoy se pone el contador a cero. Hoy empezamos a andar con paso firme hacia la Alcaldía en el 2015. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, estamos ante un momento histórico. Histórico para la ciudad de Castellón y para el Partido Socialista. Ahora, histórico, tenemos muchísima ilusión, Germán, ¿verdad? Que tenemos muchísima ilusión, pero también tenemos muchísima responsabilidad. Todos, no solamente Amparo Marco, todos y cada uno de los militantes de esta agrupación. No podemos defraudar a los ciudadanos que ahí fuera miran hoy a este partido con ilusión, con ganas y con alegría de un futuro mejor. Y lo tenemos que hacer con responsabilidad unidos de la mano, Germán. Gracias. 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 Gracias.